En la cooperativa buscan alternativas para que los productores cuenten con variedad y tengan más ingresos. Por las diferentes situaciones que se presentan en el café, es que Copeagri RL busca opciones para apoyarlos. De ahí que este año se tuvo ya una reunión con más de 100 productores a quienes les otorgaron unas 300.000 plantas de plátano para que siembren. Esta es una nueva propuesta en la cual están trabajando y hasta firmaron ya una alianza estratégica con una empresa de Cartago para entregar el producto. Es un plátano producido en laboratorio, in vitro, es un plátano de la variedad Curaré Enano, cuya producción irá destinada al mercado de los Estados Unidos. Es un plátano que va pre-frito, congelado. Hemos hecho una alianza, hemos firmado una alianza estratégica con una empresa ubicada en Cartago del señor Marvin Montero, Caminos del Sol. Y bueno, caminamos también en esa dirección. El gerente general Víctor Hugo Carranza reconoció que el plátano es un producto que se cosecha rápido. El plátano estamos a los 11, 12 meses, estamos teniendo la primera producción, a los 18 meses la segunda producción y a los 24 meses estaríamos teniendo la tercera, digamos, producción. ¿Y dónde tienen las plantaciones? Las plantaciones que nosotros hoy tenemos están en la finca San Pedro y en la finca Las Cenizas. Tenemos cerca de 6 mil plantas en este momento ya cultivadas y vamos ahora a distribuir cerca de 300 mil plantas entre los productores y productoras asociadas y asociados de la cooperativa. De ahí que el plátano junto con el cacao que ya se trabaja hace años puede combinarse con la producción de café. La idea es que entonces podamos combinar café con plátano, café con cacao, plátano con café, cacao con café. La idea es que podamos tener diversas alternativas productivas para que el productor pues tenga diferentes posibilidades. Por eso hemos trabajado con mucha seriedad, estamos haciendo las cosas paso a paso bien y esperando pues que obviamente pues nos ayude el clima, los productores hagan bien las cosas en el campo, ¿verdad? Y que a nivel de nuestra, de nuestra, de nuestro, de laboratorio hagamos también las cosas muy bien. Con ese fin es que el departamento de forestales pone todos sus esfuerzos en el jardín clonal para tener excelentes variedades. Y del vivero, y bueno en este caso la unidad de forestales que le da el último manejo al plátano y quien desarrolla los viveros de cacao pues que pueda realizar la gestión que le corresponde de la mejor manera para así tener la mejor calidad de plantación posible y por lo tanto la mejor calidad de producto y poder competir con éxito en los mercados. Los esfuerzos se mantienen en diversificar la producción.